Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Business Planet. Estamos en Austria, en donde intentaremos descubrir si el crecimiento económico y la protección del medioambiente son compatibles. Para ello, estamos con Andreas Schulich, del Ministerio del Medioambiente Austríaco. ¿Cómo funciona esta compatibilidad entre crecimiento económico y cuidado medioambiental? El desarrollo económico sostenible tiene por objeto alcanzar un equilibrio entre la protección del medioambiente y el clima, la calidad de vida y el crecimiento económico. A través de los datos empíricos que disponemos, observamos que la economía verde es un motor de crecimiento. En los últimos años, la industria de tecnología medioambiental en Austria ha tenido un rendimiento casi dos veces mayor que la tasa de crecimiento económico general del país. Gracias, Andreas, y ahora vamos a echar un vistazo a un ejemplo concreto aquí en Austria. Salimos de Viena en dirección a Neuhofenander Krems, en el norte del país. Una empresa de esta localidad produce una bomba de calor, una máquina térmica innovadora. Su peculiaridad es que utiliza una mezcla de gases nobles con cero emisiones de CO2. Con nuestra bomba de calor rotativa conseguimos el retorno de las inversiones en un plazo de tres a siete años, en ciertas aplicaciones específicas, es decir, en más tiempo que las bombas de calor tradicionales. Pero evitamos la emisión de enormes cantidades de CO2. Por ECOB ha ganado este año el premio europeo por su política medioambiental. Entonces, Andreas, acabamos de ver que la innovación es crucial, sobre todo cuando se trata de transformación industrial. Pero ¿cómo funciona exactamente? La innovación es la clave para transformar el sistema económico actual en una economía verde. Sin innovación no podremos alcanzar nuestros objetivos globales de protección del clima. Si el promedio en las inversiones dedicadas a I más D es elevado, el crecimiento medio lo será también. La prioridad en nuestros objetivos medioambientales es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción del consumo. Muchas empresas se han dado cuenta de ello y han aprovechado las oportunidades de negocio. Pero toda la sociedad saca partido de ello, ya que se han creado muchos empleos verdes. Gracias, Andreas, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Más información en nuestras redes sociales y en la página web. ¡Hasta pronto!